Bienvenidos a este mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El golpe de estado contra Evo Morales demostró que tanto las Fuerzas Armadas como el poder judicial no garantizan la democracia en Bolivia, según un analista. En entrevista, el analista de temas internacionales, Ramiro Lizonzo Díaz, ha afirmado que pese a los intentos del exmandatario de Bolivia, Evo Morales, el actual presidente Luis Arce, para realizar reformas judiciales en el país, todo el sistema judicial es un sistema corrompido, corrupto y es una de las instituciones que peor valoración tiene dentro de la sociedad boliviana. Ante tal panorama, el experto ha precisado que por esta razón se ve que muchos de los que promovieron el golpe de estado de 2019 siguen libres. Incluso han sido electos como autoridades en sus regiones y los que defendieron la democracia en 2019 y fueron encarcelados todavía siguen presos. Además, Lizondo Díaz ha denunciado que las Fuerzas Armadas tampoco han jugado como una institución que garantice la Constitución o la democracia en Bolivia. Al contrario, han sido cooptadas por los poderes extranjeros y son riesgos para la democracia, ha criticado. Morales, primer presidente indígena en Bolivia, dimitió en noviembre de 2019 del cargo para preservar la paz en su país, tras semanas de violentas protestas de la oposición que con el apoyo de las Fuerzas Armadas dio un golpe de estado, lo cual resultó en la llegada al poder de un gobierno de facto, presidió por la Janine Añez. El gobierno de facto reprimió duramente a los manifestantes que exigían el regreso del líder indígena y autorizó a las Fuerzas Armadas a masacrar con impunidad al pueblo. El sábado es una gran concentración del gobernante Movimiento del Socialismo Más. Tanto el presidente de Bolivia, Luis Arce, como Morales advirtieron de nuevos intentos golpistas. La oposición ha organizado las manifestaciones en días pasados ante la detención hace más de un mes de Añez y dos de sus exministros por sedición, terrorismo y cargos vinculados con el golpe de estado. El primero de abril, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió también al gobierno que si juega con fuego se va a quemar, tras conocer la detención de María Elba Pinkert, exministra de Medio Ambiente y Aguas durante el interino de Añez. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Estamos aquí a la mesa de análisis. Qué gusto y qué placer contar con Ramiro Lissondo Díaz, él es analista internacional directamente desde La Paz en Bolivia. Ramiro, gracias por aceptar la invitación. Rápidamente al grano en estos poquitos minutos. ¿Qué está pasando Ramiro con la justicia boliviana que no termina de establecer responsabilidades y sentenciar a los culpables del golpe de estado de 2019? ¿Cómo es posible que un individuo como Luis Fernando Camacho, por ejemplo, uno de los promotores de la violencia golpista de 2019, haya podido presentarse como candidato y ganar incluso la gobernación de Santa Cruz por encima de una justicia que ya tendría que haber actuado en este sentido particular? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en realidad el tema de la justicia en Bolivia quedó pendiente, no se pudo resolver. Durante el gobierno del presidente Evo Morales se intentó hacer una reforma judicial que no alcanzó su objetivo y actualmente también el presidente Arce está intentando realizar una reforma judicial que coloque este poder del estado en su verdadera función, lo que establece la constitución política del estado plurinacional que dice que es un sistema que debe ejercer o impartir justicia en el país. Sin embargo, la justicia, todo el sistema judicial es un sistema judicial corrompido, corrupto, es una de las instituciones que peor valoración tiene dentro de la sociedad boliviana y se explica al ver que muchos de los que promovieron el golpe de estado en 2019 siguen libres y no solamente libres, sino que han sido electos como autoridades en sus regiones y los que defendieron la democracia en 2019, que fueron miles de presos, muchos de ellos todavía siguen presos. Sí, señor, siguen presos. Se está reclamando la liberación, la amnistía que libere a todos estos presos que aún siguen en las cárceles bolivianas, a pesar de que el gobierno cambió y hay un mandato popular que establece la necesidad de establecer el orden constitucional. Lamentablemente el gobierno hasta ahora no ha logrado que la justicia pueda efectivamente asumir el mandato de la constitución política. Qué difícil es que no se pueda tener justicia, sobre todo cuando se tiene al gobierno, a un gobierno progresista en un país, pues que tiene que restablecer enormes daños que fueron causados en los 11 meses de ese gobierno de facto, pues que generó el golpe de estado del año 2019. No se ha podido hacer una reforma al poder judicial, incluso desde la época del propio Evo Morales. Tremendo esto. Ahora, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Ramiro, no hay golpe de estado que valga. En este momento te pregunto, ¿están las Fuerzas Armadas bolivianas realmente al servicio del pueblo, al servicio de la nación, al servicio de la democracia y no como en 2019 que se pusieron de espaldas al mandato popular? Cuéntanos. En el caso de las Fuerzas Armadas no ha habido un cambio que podamos valorar en sentido de que sean una garantía para la Constitución o la democracia en Bolivia. El 2019 se demostró que esa institución tampoco había cambiado sustancialmente. Están al servicio de poderes extranjeros. Claro que hay militares patriotas, hay militares nacionalistas que están de acuerdo con la necesidad de cambios estructurales en el país. Pero en el 2019 quedó que esos militares progresistas son una minoría dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas han sido cortadas por poderes extranjeros y son un riesgo para la democracia. Y no solamente las Fuerzas Armadas, sino también la policía boliviana. Por lo tanto, el presidente Arce está en una situación muy complicada porque las Fuerzas Armadas no están mostrando toda la predisposición para esclarecer las masacres que ocurrieron en el 2019, de las cuales ellos fueron parte importante. No solamente las masacres, sino la ruptura del orden constitucional fueron promovidas por las Fuerzas Armadas actuales. Y recordemos, Ramiro, y tú lo sabes mucho mejor que yo, pues que sin el apoyo de la Fuerza Armada, como comenzamos la pregunta, pues es muy difícil que pueda desarrollarse un golpe de Estado. Total, los militares son quienes tienen las armas. Lamentablemente, en casos como este, cuando la Fuerza Armada realmente no está plegada a la Constitución, cuando la Fuerza Armada no está pegada, pues a los designios populares. Lamentablemente, es lo que se está viendo en Bolivia y es algo que el presidente Arce y obviamente su gobierno progresista, que cuenta con el apoyo pleno de ese líder, que es Evo Morales, pues tienen ese trabajo pendiente y tienen que lograr realmente, pues que haya estabilidad en el país, que incluye también, pues obviamente, un pliegue de parte de las Fuerzas Armadas en pro de los designios del pueblo, en pro de obedecer a quienes están al frente del gobierno, en este caso, pues el gobierno progresista que lleva adelante los designios de Bolivia. Muchísimas gracias Ramiro Lizondo Díaz, qué bueno que has estado con nosotros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.